Primeramente, en nombre del Intendente Municipal, Jorge Berti, agradecer la gestión, una nueva gestión exitosa de Jorge Españoli, que bueno, ya todos lo conocemos, él está en la provincia, pero se está reintegrando al área de protección civil de la ciudad. Y en esta oportunidad, a través de Jorge, la agente de protección civil de la provincia, el doctor Marco Escajadillo, nos manda estos importantísimos elementos de trabajo, que son muñecos, 5 muñecos adultos y uno pediátrico, para realizar las resucitaciones. O sea, es algo muy, muy, muy bueno, y nosotros en este momento, desde el municipio, no podíamos hacernos cargo del costo de estos muñecos, porque rondan entre los 100 y 150 mil pesos. Pero bueno, agradecerle a Jorge, y esto va a estar en beneficio de la comunidad. Y nuevamente, lo que nosotros queremos es agradecer profundamente a la agente de protección civil de la provincia, a Marco Escajadillo, a Moyano, a Cabucci, porque si bien no pertenecemos al mismo espacio político, durante estos cuatro años hemos tenido una colaboración permanente y continua de protección civil de la provincia. Así que es muy bueno resaltar esto. Y bueno, Jorge, que lo estamos recuperando, probablemente volverá a la jefatura de protección civil de Villa. Tiene un montón de ideas, es mucho trabajo, y te pediría que él continúe con el uso que le vamos a dar a estos muñecos. Bueno, se han hecho importantes y numerosas capacitaciones en el último tiempo, así que obviamente esto es un gran avance para toda la población. Sí, con esto queremos empezar a capacitar todas las instituciones que así lo deseen, vecinales, clubes, escuelas, todos los que lo soliciten o los que acepten nuestro ofrecimiento van a ser capacitados. Sabemos de la importancia que tiene capacitar gente en RCP, porque eso se transmite después hasta en la misma casa y la utilidad es increíble. Se puede salvar vidas, nada más y nada menos que eso. Bueno, ¿y se está pensando, analizando algunas gestiones próximas a futuro? En realidad nosotros, si te referís a ya empezar a capacitar, yo quería asegurarme de tenerlos acá para empezar a programar, a programar capacitaciones con las instituciones sobre todo. Ahora que los tenemos, sí, ya nos vamos a dedicar a invitar instituciones y a organizar estas capacitaciones. ¿Hay alguna otra necesidad por parte del área que se esté buscando soldar? No, no, yo todas las necesidades las canalizo por la Secretaría de Gobierno, lo cual estoy obteniendo respuesta en todo lo que pedí. Soy un poco ambicioso y molesto, pero bueno, los resultados después se ven en la calle, en las actuaciones, y en la ayuda a los vecinos, a la comunidad, en lo que se requiera. Bueno, Jorge, y lo que mencionábamos en notas anteriores, retomando el trabajo aquí en el plano local. Sí, bueno, sabía que era por cuatro años la gestión en provincia, lo cual yo le agradezco al señor Gobernador y a Marcos Descajadillo, al Secretario de Protección Civil, porque me tuvieron en cuenta y me invitaron a componer ese grupo en el cual hicimos muchísimo. Lógicamente siempre se puede hacer más. Y bueno, esa experiencia, sumada a los 30 años que ya tengo en este trabajo, es lo que quiero volcar ahora en Villa Constitución. Y gracias a Dios, tanto el Intendente como el Secretario de Gobierno me están dando todo el espacio que requerí para eso. Gracias.